Lo dijo en la primera hora. Seguimos siete con cuarenta. El día lunes, el país inicia la semana con la noticia de que el estado deberá devolver bienes incautados a los hermanos Roberto y William Isaías Dazún, lo cual ha sido ratificado por un tribunal de justicia de la provincia del Guayas. Decía la nota de revista Vistazo que los bienes incautados a Roberto y William Isaías Dazún, ex dueños de Filamanco, deberán ser devueltos a ellos por parte del estado ecuatoriano, de acuerdo a la resolución de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que negó el recurso de apelación presentado por la Procuraduría y otras instancias públicas en contra de la sentencia del juez Johnny Lituma, que ordenó la devolución de los bienes incautados. En el dictamen, la sala declaró como no procedente la apelación, por lo que confirmó en todas sus partes la la sentencia dictada por el juez inferior. Esos bienes fueron incautados la madrugada del martes ocho de julio del año dos mil ocho por la agencia de garantía de depósitos doscientos y pico de bienes a partir de una resolución de la AGD. Quien gerenciaba en su momento la AGD en aquel tiempo era el doctor Carlos Bravo Macías, que está conectado con nosotros vía telemática. Le quiero agradecer al jurista, como siempre, predispuesto a atender nuestras invitaciones, doctor Carlos Bravo, le saludamos Belki Sánchez y que le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, Fabricio, buenos días, Belki, un saludo cordial a toda su gran audiencia en Radio Sonora. Gracias a usted, doctor. Primero quiero pedir una reacción frente a esta decisión del Tribunal de Justicia de la Corte del Guayas. Bueno, como yo decía citando a ese gran escritor conviano, García Márquez, que escribió crónica de una muerte anunciada, esto era una crónica de una sentencia anunciada, porque ya se sabía, Fabricio. Entonces, yo creo que. Ok. En homenaje a su audiencia, podemos ir, podemos ir desarrollando el tema de esta sentencia, que la tengo aquí, se la puedo exhibir, y vamos a ver por qué y cómo se dicta esta resolución de estos jueces del Tribunal Penal de la Corte Provincial del Guayas. ¿Cuál es el argumento con el cual los jueces de ese tribunal de la Corte de Justicia del Guayas deciden o disponen que el Estado ecuatoriano devuelva los bienes incautados a los hermanos de Saías? Bueno, Fabricio, aunque esto parezca macondo, no lo es. Voy a leer textualmente cuál es la base para que esos jueces dispongan la devolución de los bienes. ¿Y cuál es? Es un una opinión, una opinión de quién? Nada menos que de la doctora María Josefa Coronel, que es la directora provincial del Consejo de la Judicatura en el Guayas. Aquí está. Puedo exhibir a las cámaras y lo voy a leer. ¿Qué dice el literal M de esta resolución de los jueces? La opinión de la reconocida profesora y especialista en derechos humanos, doctora María Josefa Coronel, en documento que se ha incorporado al proceso. Comillas. Esto dice la doctora María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas. El Ecuador debe acatar lo resuelto en el citado dictamen porque la obligación de cooperación con el comité resulta de la aplicación del principio de buena fe a la que el país está obligado a ajustarse y por el reconocimiento como un órgano imparcial e independiente que resuelve en base a la evidencia presentada con espíritu judicial y con ponderada interpretación del lenguaje del pacto y del carácter determinante de sus decisiones. El Ecuador debe actuar como un estado de buena fe. Esta es la base país para que se cometa este nuevo atraco por parte del capo de Tuticapi Roberto Isaías Dazún. Oiga doctor, antes antes de que prosiga, perdón que le interrumpa, esta opinión que usted cita de la doctora María Josefa Coronel, que hoy es la directora provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas, la emite siendo directora de la judicatura o es una opinión anterior cuando ella ejercía el libre ejercicio profesional. Desconozco Fabricio, ese aspecto desconozco. De todos modos sería gravísimo, gravísimo, si es que obviamente he emitido esa opinión siendo directora. Pero no deja de ser menos grave porque esa opinión a destajo, a destajo, fue pedida por ¿Quién? Fue pedida por el abogado de Roberto Isaías Dazún, a quien muy afectuosamente María Josefa Coronel le dice Elioio Zavala. Eso está en documentos públicos, ya están publicados en las redes inclusive me parece. Entonces, yo creo que el país aquí y con esta exposición se puede dar cuenta de la gravedad de este asunto. ¿Cómo unos jueces no se van a sentir que están totalmente respaldados y que van a gozar de absoluta impunidad? Si su jefe, si su jefe, la doctora María Josefa Coronel, es la que emite ese esa opinión que para estos jueces sin vergüenzas la hacen ver en el expediente como que si fuese una doctrina casi aristotélica. Pero. O un precedente jurisprudencial obligatorio. Doctor. Pero. Podemos estar. Sí, dígame. Doctor. Buenos días, bienvenido nuevamente. Buenos días. Podemos decir que esta es la base como tal de ese fallo como usted lo señala porque bien puede ser un criterio más de los tantos dentro de un proceso. Ah, por supuesto, por supuesto que en el texto lo ponen como un criterio más, pues. Pero usted fácilmente podrá percibir que los jueces que están incorporando este criterio en 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 su fallo, en su sentencia, se van a sentir totalmente respaldados, respaldados de la barbaridad que han hecho, porque yo creo que debemos, en homenaje a la claridad, como siempre digo, debemos retroceder un poquito para en 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 diez minutos, en un par de minutos, ver por qué, por qué sucedió esto. Entonces, no es que partimos del hecho de que el presidente Rafael Correa, en su época, oyó Carlos Bravo como gerente del AGD, se nos ocurrió un día así, un día martes, como bien relata Fabricio, del ocho de julio del dos mil ocho, realizaron las incautaciones a estos angelitos de Isaías, porque se nos ocurrió. No, pues, todo esto tiene una base, y cuál es la base de eso. Es un informe, nada menos que de una de las empresas auditoras, quizá la más grande del mundo, que es la de Loi Antocho. ¿Qué determinó esa auditoría de la de Loi Antocho? Que las pérdidas de Filan Banco, arrojaban un monto de seiscientos sesenta y uno punto cinco millones de dólares. Es en base en ese informe que fue aprobado por la Junta Bancaria, que se decidió realizar el proceso de incautaciones, porque además, así lo disponía la ley, el artículo veintinueve de lo que se conocía como ley de la AGD. Entonces, esta es la parte fundamental, y hablo solo de las pérdidas de seiscientos sesenta y uno punto cinco millones de dólares. No hablo de los otros fraudes, porque recuerden ustedes que cuando estos angelitos de Isaías le entregaron Filan Banco quebrado al Estado ecuatoriano, al siguiente día de haberle pasado el banco al AGD, el Estado ecuatoriano tuvo que inyectarle los primeros ciento cuarenta millones de dólares. Entonces, ustedes pueden ir sumando, y después de unos treinta días, le dio trescientos millones de dólares más. Entonces, esa es la realidad, en base a eso se hicieron las incautaciones. Y ahora resulta que con estas resoluciones dirigidas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano? Devolverles los bienes. ¿Y en dónde quedan las pérdidas entonces? ¿En dónde quedan esos seiscientos sesenta y uno punto cinco millones que fueron determinados hace más de dos décadas? Pero yo me pongo a pensar en algo, doctor Carlos Bravo. A ver, y esto lo comenté ayer en la tarde en mi espacio digital. Está claro que el Estado tiene que recuperar, en algún momento, tenía y tiene que recuperar lo que el Estado tuvo que poner fruto del salvataje bancario de la década de los noventa. Ya, está clarísimo eso. Hay que recordar cómo la Asamblea, el Congreso Nacional en su momento, en noviembre del año noventa y ocho, aprobó la ley del AGD, que le dispuso que el Estado acceda o asuma el cien por ciento de la garantía de depósitos, y resulta que los banqueros bien gracias. O sea, eso está clarísimo. Y hay que el Estado tuvo que poner ingentes cantidades de dinero, yo no sé si cinco mil, ocho mil, no tengo idea cuánto tuvo que poner el Estado para ese salvataje bancario y el Estado tiene que recuperar. El tema es el siguiente, la incautación, que digo, fue fue un episodio muy importante adoptado en julio del año dos mil ocho por el gobierno de la época. La intención era que con la incautación de esos bienes, esos bienes se vendan, y el Estado pueda recuperar esos recursos que puso. Mi pregunta es, sirvió la incautación, se vendieron los bienes, se logró recuperar algo por parte del Estado. ¿Qué pasó al final del día? Claro, tal vez esa no fue responsabilidad suya como gerente de la AGD, pero digo, luego de catorce años, sirvió la incautación o no, doctor Carlos Bravo. Fabricio, usted acaba de hacer un resumen concreto y preciso. Y me voy a referir concretamente a lo que usted me pregunta, pero déjeme decirle y empezar por lo siguiente. Claro, pasó todo el periodo del del gobierno del presidente Correa. Pasó el periodo del gobierno del presidente Moreno. Ya vamos camino a dos años del gobierno del presidente Lazo. Y pregunto yo, ¿se han vendido esos bienes? No. Entonces, concretamente, si usted me pregunta si producto de las incautaciones se llegó a cumplir el objetivo final, categóricamente le digo no. Categóricamente le digo no. Y yo lo he demostrado, no sé si en este programa, pero en muchos programas que me han invitado, puedo inclusive exhibir a las cámaras, que yo, a los tres meses de haber incautado, y aquí ustedes lo pueden ver, fecha trece de octubre del dos mil ocho, yo tenía valorados absolutamente todos los bienes que dispuse incautar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que usted claramente cita, pues, Fabricio. Con el objetivo que se vendan. Porque ¿qué es lo que se debía hacer? Recuperar ese dinero para pagar a los depositantes perjudicados, y principalmente, ¿a qué perjudicado? Al Estado ecuatoriano también, pues, que fue el que puso los dineros para ese salvataje, como usted bien dice, Fabricio. Hay que hablar las cosas claras, pero también hay que separarlas. Hay que separarlas para poder ver este problema con la objetividad y con la magnitud que tiene. Pero lo cierto de todo esto, como usted también dice, es que ahí están unas pérdidas que determinó la empresa Deloy Antoch, una de las más grandes del mundo, y de las más importantes y de las más prestigiosas. Aquí no es que alguien se inventó que estos angelitos debían esa cantidad de dineros. Eso está probado técnicamente. Entonces, vamos al final del día. Se realizaron las incautaciones con un objetivo que no se ha cumplido. Así es, el objetivo de la venta. Pero eso es lo que debía haberse hecho. Y es más, Fabricio, permítame, porque esto ha sido una cantaleta. ¿Cuál es la base o la supuesta base con la que demandaron la devolución de estos bienes? Fue una resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero fíjese cómo han falseado la verdad los abogados de Isaías y cómo han engañado a la justicia ecuatoriana y al país. Leo y cito textualmente, numeral 7.2, dado que sólo las personas físicas tienen derecho a la protección internacional en materia de derechos humanos, las quejas de los autores, las quejas de los autores se refieren a los Isaías, a Roberto y William Isaías, en relación con el proceso de incautaciones, queda fuera del objeto de la comunicación. También por razón de la materia, pues las quejas tienen como objetivo un pretendido derecho a la propiedad. Exhibo, aquí está la resolución de ese comité. ¿En dónde dice esta resolución? Que se le devuelvan los bienes incautados a estos de Angelito. En ninguna parte, en ninguna línea, Fabricio, Belqui y país, en ninguna parte. Pero eso es como han venido posicionando y engañando al país. Los Isaías le siguen dando al Estado ecuatoriano contra el piso. Pretenden que se le devuelvan los bienes y dos mil millones de dólares más. Y el jefe del Estado ecuatoriano permite que le den al Estado ecuatoriano contra el piso y no dice absolutamente nada. Ahora bien, doctor, usted inició esta entrevista diciendo que lo resuelto es básicamente o prácticamente una crónica de una sentencia anunciada y que ya se sabía. La Procuraduría General del Estado reaccionó, inmediatamente anunció que impugnará este fallo, que interpondrá los recursos horizontales que corresponden, y asimismo no descarta la presentación de una acción extraordinaria de protección. ¿Qué esperar de estas nuevas acciones? Bueno, es esperar un poquito una luz de justicia y que sea la Corte Constitucional la que eche al tracho de basura este excremento de resolución. Discúlpeme la ciudadanía, pero es que, y discúlpeme también la indignación, pero ya no podemos más con esta justicia corrupta, con esta justicia mafiosa. Ya el el Ecuador, a dónde va así? Entonces, tengamos la esperanza de que más adelante se recomponga esta torcida justicia y aparezcan por ahí unos jueces probos que simplemente lean lo que dicen los documentos, lean lo que dicen las tablas procesales, apliquen lo que dicen la ley, y nada más. Oye, doctor. Porque los derechos están ahí, la deuda existe. Permítame solo concluir con esto. Sí, doctor, siga usted. Fabricio. Si hablamos del año dos mil ocho, y vamos más atrás al año noventa y ocho, porque el informe de la del hoy entonces del año dos mil uno, veinte años, seiscientos sesenta y uno punto cinco millones, póngale al cómodo diez por ciento anual de intereses, ya la deuda se ha triplicado, estaríamos hablando de dos mil millones de dólares. Entonces, mientras en el país no existe ni siquiera paracetamol en los hospitales, el estado ecuatoriano tiene que regalarles a los angelitos y saías dos mil millones de dólares. ¿Qué le parece? Oye, doctor, usted decía que para octubre del dos mil ocho, tres meses después de la incautación, usted tenía valorados los doscientos y pico de bienes que fueron incautados justamente en esa en esa cruzada de 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 julio del del año dos mil ocho. ¿Por qué cree usted que no se vendieron los bienes de los isaías? Y se y Fabricio, perdóneme, y se lo estoy demostrando aquí. Le puedo hacer llegar todas las valoraciones y si las cámaras ven. Sí, sí, ahí veo. ¿Qué es ese? Mire, TC Televisión, cincuenta y tres millones novecientos cuarenta y seis mil dólares, cable de visión, cinco millones ochocientos noventa y ocho mil, América Visión, novecientos cincuenta y cinco mil, etcétera, etcétera. Eh, la joya de la corona, EQ dos, doscientos treinta y ocho millones quinientos setenta y un mil. Ese es el ingenio azucarero. El ingenio azucarero. El ingenio azucarero. El ingenio azucarero. Sí. Ese ese negocio muy dulce que no sé si se lo llevaron, pero desde mi criterio se lo regalaron a un tal grupo Gloria. ¿Qué patrocinó quién? Lo que antes era Astra, ¿no? Lo que antes era Astra. ¿Cómo no? Que también los Isaías se les se lo llevaron por el valor de una volqueta. Más o menos lo que están haciendo ahora. Más o menos lo que está haciendo ahora. Entonces, ¿Qué pasó con ese negocio de Astra? Que sí se vendió, Fabricio. ¿Quién lo compró? El grupo Gloria. El abogado Ricardo Novoa Bejarano, abogado de los Isaías. ¿Para quién lo compró? Dicen que para un grupo Gloria del Perú. No se sabe. ¿En cuánto lo compró? En ciento treinta millones de dólares aproximadamente números cerrados. ¿A qué plazo lo compró? A quince años plazo. ¿Con crédito de quién lo compró? Con crédito de la CFN. ¿Y con qué? ¿Con qué cuota inicial? Con una cuotita de apenas unos diez o quince millones de dólares. Que cuando yo incauté ese ingenio, ese dinero estaba en caja. Había en caja para pagarlo. Entonces, fíjese qué dulce negocio el del azúcar. Que se lo llevaron prácticamente gratis. Pero por ejemplo, usted me cita. Con el mismo rendimiento del negocio. Usted me cita que sí se vendió el ingenio Q2, por ejemplo. Ahí vuelvo a la pregunta que le hacía. ¿Por qué no se vendieron los otros bienes? Porque por ejemplo, acá me 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 está escribiendo uno de los representantes del del comité de empresa de los trabajadores de Gamavisión, por ejemplo, Gamavisión y y mis colegas trabajadores de Gamavisión han tenido pero enormes dificultades en algunos en algunos pasajes en los últimos años se han estado hasta comiendo la camisa porque no les han pagado el sueldo porque el canal estaba prácticamente quebrado. Y por ejemplo, me dice si es justo que una auditoría haya terminado con cientos de trabajos de las empresas incautadas. Esto dice un trabajador que me está escribiendo en este momento y le traslado a usted esta inquietud del del colega doctor Bravo. Mi solidaridad absoluta con los trabajos, con los trabajadores de todas las empresas que incauté. Y esa fue mi principal preocupación. Salvaguardar a esos trabajadores, porque ellos no tienen nada que ver en este problema en que el estado les dio los dineros a los visaías y los visaías se los atacaron y se los llevaron. Esos que tienen que ver nada, son perjudicados, perjudicados al igual que todos los ecuatorianos. Y entonces retomamos y vuelvo a su pregunta para contestarle, porque hay que contestar todo, Fabricio, yo no eludo absolutamente nada. Precisamente porque no se vendían esos canales y otros bienes, ya por hechos que también son públicos y están en la historia nacional. Es que yo renuncié a la agencia de garantía de depósito. Ahí apareció en escena y a manejar todos estos bienes un delincuente que se llama Pedro Delgado Campaña. Se lo digo con nombres y apellidos. Entonces, las cosas hay que hablarlas así, no a medias, hay que hablarlas de en forma completa y tener claro cuál es el problema específico de esto. Entonces, claro, usted me dice, no se vendieron las empresas. Sí, efectivamente no se vendieron. Pero no es que no se vendieron solo en el gobierno del presidente Correa. ¿Y por qué no se vendieron en el gobierno del presidente Moreno? ¿Y por qué no se vendieron en el gobierno del presidente Lazo, que también ofreció quien se los iba a vender? Entonces, ¿qué qué es lo que pasa en el país? Poderoso caballero don dinero seguramente ronda todas las esferas del poder Fabricio. Oiga doctor, y con esto termino. A ver, yo entiendo que una de las razones por las cuales el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas falla a favor de los señores Isaías y digamos. Es que no, permítame, permítame Fabricio, es que no ha fallado a favor de de los señores. ¿Cómo se llama entonces la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU? Mira, le tengo aquí y en dos minutos se la digo. A ver. Dos Isaías fueron, aquí está y lo voy a leer. ¿Por qué fueron al comité? Fueron por la condena penal e incautación de bienes de los autores. Es decir, fueron por el juicio penal en que estuvieron sentenciados a ocho años de reclusión y con manejos así parecidos con estas opinioncitas como la de la doctora Coronel, es que en un recurso último, en un recurso de revisión en la corte, faltando unos cuatro o cinco días por ahí para que se vaya el gobierno de Moreno, es que consiguieron, que consiguieron que unos dos jueces de la Corte Nacional, una jueza Camacho y un juez Rivera, me parece, de ingrata recordación, les ratifiquen, entre comillas, su estado de inocencia. Inventándose ahí, como, como se inventan la mayoría de cosas, hay unos peritajes y unas cosas como que hubiesen sido prueba nueva. Todo esto, obviamente, pasa así, desapercibido, ¿no? Pero ¿qué es, ¿qué es lo que resolvió exactamente el Comité de Derechos Humanos? El Comité, entonces voy a lo que resolvió el Comité. Sí, exactamente. Respecto a las incautaciones, los deja, las deja por afuera. O sea, no menciona las incautaciones, no menciona las incautaciones. Dicen que estuvieron bien hechas y todo lo demás. Y respecto al juicio penal, lo mismo, que la sentencia por peculado estuvo correctamente dictada. Yo, ¿por qué le hago, ¿por qué le hago esta pregunta? A eso voy, Fabricio. ¿Qué es lo que glosa el Comité al Estado ecuatoriano? Lo que glosa es el mandato constituyente número trece. A eso, a eso iba, doctor, era justo lo que le iba a preguntar, porque leyendo el mandato constituyente trece, ahí hay una parte que me parece termina siendo el meollo del asunto, cuando, por ejemplo, dice, que la resolución de la de la AGD no será susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho, si hubiese interpuesto, será inmediatamente archivada sin que se pueda suspender o impedir el cumplimiento de la referida resolución. O sea, en buen romance le pregunto a usted, ese mandato los dejó a los Isaías en indefensión, o sea, no pudieron presentar recursos en derecho para defenderse, terminó siendo así, doctor. Parcialmente sí, Fabricio, parcialmente sí, y hay que hablar con claridad, como le digo siempre, y con la verdad, ese mandato constituyente fue dictado por la asamblea, precisamente, constituyente, después de que se dictaron las incautaciones. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así fue. Yo no necesitaba de ese mandato constituyente para respaldar mi resolución, mi orden de incautación, absolutamente para nada. Pero ya lo he dicho también, hoy seguimos igual que hace veinte años, esos recursos de amparo y recursos de protección estaban tan prostituidos como están ahora, y yo creo que ese fue el espíritu del constituyente. Pero ¿de qué es lo que les coartó, si usted quiere, a la defensa de los Isaias? De estas acciones urgentes de protección, nada más, pero ellos tenían todo, todas las vías expeditas, las vías ordinarias, para impugnar la resolución de incautación, y no lo hicieron, y jamás lo hicieron. ¿Por qué no fueron, por ejemplo, digo yo, y solicitaron la inconstitucionalidad de la ley de la GD? ¿Por qué esa ley fue hecha expresamente para ellos? De hecho, de hecho, el Filamanco, el Filamanco fue el primer, el Filamanco fue el primer banco que se entregó a manos del estado con la ley de la GD. Claro, y todo hicieron en un día, el dos de diciembre. El dos de diciembre del noventa y ocho. Ahí están las actas en el congreso, vayan a ver, y por ahí se paseaba el hombre del maletín. No, no, yo sí. El hombre del maletín que era abogado de los Isaias. Yo sí me acuerdo de esa sesión, doctor, por eso hasta la fecha me acuerdo, dos de diciembre del noventa y ocho. Usted está muy bien informado siempre, señor Fabricio. Doctor, gracias por el tiempo, y por la gentileza habernos atendido, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, y Fabricio, un gran día. Muy gentil. Gracias a Carlos Drago Macías, exgerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, sobre la última resolución del Tribunal de Justicia del Guayas, y claro, la postura de quien, como gerente del AGD, lideró el proceso de incautación aquel, aquella madrugada del martes ocho de julio del año dos mil ocho, hace catorce años. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.